A veces bailando con lobas, a veces bailando con lobas, aquí está Erico Martínez, bailando con lobas, esto es un mensaje, es un mensaje de honestidad, walkie talkies, walkie talkie, aka Nick Rivers Lento, suave, enclave, a este ritmo, sin ton, hizo palabras, mientras tus líneas se dan de baja, las pongo en la caja o el bombo, si quieres me paso tres minutos vacilando, pero no vine a hacer eso, saldrís ilesos, ya hay demasiados perros para tan pocos huesos Peso, un poco más que antes, y más me pesa, piensa, rara vez hay sorpresas, aún recuerdo cuando éramos cuatro críos, al escuchar esa canción sentíamos escalofríos Hoy todo es más frío, más fácil meterse en líos, el hip hop es un océano y nadamos en ríos, de ti, de tu podio ficticio, adversarios abríos, no sabes de dónde vino, sino, fueron años de protesta Hoy en día, solo ofensas, no se piensa, se detesta, desinfecta, de rankings el mercado, no quieres dar mensaje, bien, da comunicados Yo, confieso, altercados y problemas, pero por cada pelea hubo diez asambleas, todos como aldeas, teníamos la misma idea, simultánea Y en los buzones no cabían cartas, hoy tenemos barajas, quiere rap, lo bajas de internet, alguien conserva su radiocassette, set nulo Y es lo mismo de siempre, que si tú eres mejor que yo, que si yo soy mejor que tú, y es que te doy la razón de escucharlo tantas veces A fin de cuentas tienes lo que te mereces Yo lucho por la libertad, por la verdad, por la vida Y examina mis páginas y láminas, adivina, rimaba mejor hace dos años Escuchas mejor en tiempo contemporáneo, típico, tópico, como lluvias en el trópico Demuestra tu estado anímico, disléxico, soy atemporal como un mimo Mis letras vuelven siempre como si fueran latidos Sigo mucho tiempo en esto y aún me faltan al respeto, como dices, seo duro Pero concreto, nunca quieto, siempre aprieto con mis dedos el boli De todos modos para ti fue solo un hobby, me siento como son MC En el boulevard del ritmo funky, jugando algo están goblins Recuerdo la calle que vio mi primer oli, la misma que corrí Perseguido por un poli, aún recuerdo cuando veía un hombre nuevo Esa noche dormíamos todos un poco más inquietos Por eso me paso tus retos por los huevos Y a pesar de todo, lo sigo defendiendo con la misma ilusión y fantasía que el primer día Muchos son reales y cometen herejía, no recuerdan las jams del radical No saben quién es, J-W-A, asimílalo, retrocedete a mi lado Esquivas tu pasado como si fuera slalom Yo lanzo un mensaje de honestidad, como el que lucha por su libertad Up, rocking squad Yuhik Yuhik ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!